¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Lucho, ahora Marco, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! Pará, 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 Lucho Se lleva, respira y media, a ver ¡Número! ¡Número! ¡Tres! ¡Dos! ¡Saca el gol! ¡Dale, de mano! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre! 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 ¡Bien, Toto! ¡Libre, libre! ¡Libre! 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 ¡Lién, Toto! ¡Bien, Toto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale azul! ¡Dale azul! Jejejeje ¿Cómo andabas tanto tiempo? Por favor... ¿Vienes vos? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Dos trae a dos trae. No sé cómo andan con las conversiones. ¡Qué deta que soy! ¡Cuidado! Oíste los dos trae de ellos. Este, este, ahora. Pero no lo pueden hacer atrás. No pueden hacer otra cierta de ocho. No, no... ¡Dale, Norlo! Dale. Dale Mauro... ¡Dale, Mauro! ¡Dale! ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo quiero recordar! ¡Va a ir Pondra! ¡Ahíla Poncho, preguíla! ¡I Saturday! ¡Cojo a tu voz! ¡Ponga tu voz! ¡Don, afectra pişa con seguida! ¡Ar sendero, recordad! ¡Ahí, DOU parce la perra! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien Marco, bien! Él dijo, sí ¡Vamos, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, rebels! ¡Vale, rebels! ¡T YUTA! ¡TUARY LITO! ¡TUARY LITO! ¡BEL opportunity! ¡BEN! ¡BEN! ¡BEN!! ¡BUEN! ¡BEN, LUKE! ¡BEN, BUEN! ¡BEN! ¡BEN! ¡BEN, BUEN! ¡BEN, BUEN! ¡Go en arriba! Vuelve igual, la quiero. De nuevo, de nuevo, dale. Uno, dale. Dale, encierra conmigo, eh. ¡Afuera! 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 ¡Se van a! ¡Aquí vamos! Explosivo la quiero, eh. ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerto! 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 Lucho, afuera y adentro coge la pelota, están muy metidos ¿Por qué? ¿Por qué no va más el auto? No, porque si llega el HK, todo llega el HK Si, no traía a nosotros también, no traía a nosotros Había un auto parado y se hizo que no traía a un partido Las Lachillados, segundo ¡No, no, no! 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 ¿Qué te parece, Paulito? Depende de muchas cosas. Si la apertura la sigue pateando al fondo, que hay 10 parados en el fondo, lo probable es que le hagamos el track. ¡No, no, 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 no! Lo sacamos, nosotros le hacemos daño. ¿Qué? 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 ¡Bien bote! ¡Bien bruto! ¡Bien bote! ¡Bien bote! ¿Puedo decir vos, Rodri, cómo se llama el brazo? ¡No la paso! ¡No la paso! ¡Rápido! ¡Rápido, Mauro! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Choco, mío! ¡Bien! ¡Dale, los peores, loco! ¡Vamos, los conchas ganaron! ¡Ah! ¡Bien, carajo! ¡Ay, se me ha resistido el peo, criado! ¡Bien! 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 ¡Se vio, se vio! ¡Gracias! ¡Pauro! ¡Prolijo que es lo último! ¡Bien gordo! ¡Bien forward! ¡Prolijo que es lo último, Mauro! ¡Polijo que es lo último, Mauro! ¡Bien, bien, bien guacho! ¡Bien, bien guacho! ¡Bien, bien guacho! ¡Bien, bien guacho! ¡Bien, bien guacho! ¡Bien guacho! ¡Bien guacho! ¡Bien guacho, guacho! ¡Tون guacho! ¡Nooo! ¡Ay, la mierda! 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 ¡Ay, la mierda!